Continuamos en este miércoles cardiológico, siendo ya las once con treinta y tres minutos, nuestra primera invitada nos habló acerca de las cataratas, ¿verdad? Y respondiendo interesantísimas preguntas, tanto como del equipo, así que también del público, y la gente ha quedado fascinada, tuvimos llamadas de satisfacción. Claro que es un tema candente. Sí, así es. Tenemos nuestra segunda invitada en este momento. Claro que sí, tenemos aquí otro plato fuerte con la doctora Laiden Suárez Fuster, me gusta ese apellido, porque. ¿Cuál de los dos, doctora? El Fuster. El Fuster, Valentín Fuster es un gurú de la cardiología mundial, es un español, y ha venido aquí mucho en Santo Domingo, ¿no? Entonces, nosotros apreciamos mucho su trabajo. Bien, entonces, la doctora Laiden Suárez Fuster es egresada, manda cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo medicina interna en el Hospital Padre Villini, cardiología en el Instituto Dominicano de Cardiología, y además, y es fellow chief de electrofisiología intervencionista en el Hospital Kings de Ontario, Canadá. Actualmente, ella labora en el Instituto Dominicano de Cardiología, en el Departamento de Arrimia y Marcapaso, y también en medicina cardiovascular asociada. Así que, doctora, para nosotros es un placer traerla aquí para conversar con el pueblo acerca del Marcapaso, todos sus mitos y realidades, ¿no? Todos los mitos que tiene el pueblo acerca de los Marcapaso, de las Arrimia, hermano, no va a alcanzar el tiempo, de las ablaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces, bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, gracias a la doctora Iliana Ureña, mi profesora querida, la doctora Claudia Almonte, mi expresidenta de la sociedad querida también. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan en el día de hoy. Espero llevar un poquito de información y claridad acerca de muchas dudas que hay respecto a los dispositivos intracardíacos, especialmente los Marcapaso, y hablar un poquito de Arritmias y su tratamiento, tanto farmacológico como intervencionista, y creo que podemos aportar algo más a la población. Exacto, bueno, pues vamos a empezar con la pregunta obligada. ¿Qué es un Marcapaso? ¿Qué es eso? Que cuando tú se lo dices al paciente que hay que ponérselo, generalmente se cae para atrás porque entiende que la vida le va a cambiar y que tiene que andar con una maletica al hombro. El Marcapaso es un dispositivo que se coloca en caso de que el ritmo cardíaco vaya un poco lento. Hay distintos dispositivos intracardíacos, el Marcapaso es uno de ellos, y solamente funciona para cuando el corazón va muy lento. Funciona como un inversor en la casa. Cuando se va la energía o hay bajo voltaje, entonces entra el inversor. Esa es la misma función que tiene el Marcapaso. Una pila. Como una batería de repuesto que tiene el paciente. Hay otros dispositivos especiales como los desfibriladores que son para tratar Arritmias, que son estos dispositivos que se le pone al paciente, que dan un choque eléctrico en caso de que haya una arritmia que pueda dar al traste con la vida del paciente. Y están los resincronizadores, que son dispositivos un poquito más complejos, más grandecitos, que se utilizan en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que el corazón está muy débil, y ayuda a que el corazón lata con un poquito más de fuerza. Esos son los tres dispositivos, pero el más común es el Marcapaso. Pero hay Marcapasos que se ponen tanto, o sea, por ambas entidades, ya porque sea una frecuencia cardíaca muy baja y muy rápida a la vez, que es el síndrome de Taquibradia, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, el Marcapaso no va a funcionar cuando el corazón va rápido. Para eso se utilizan medicamentos. Pero a veces hay pacientes que tienen Arritmias, que hay que darle medicamentos para enlentecer el corazón, pero se enlentece demasiado. Entonces, ahí se le coloca un Marcapaso para poder tratar las Arritmias con medicamentos. Y que no baje. Sin miedo de que él vaya tan lento el corazón. La curiosidad mía va en torno a la Arritmia Cardíaca. ¿Cómo podríamos nosotros definir eso en palabras sencillas para el público? El corazón tiene un ritmo, como la clave de Johnny. Va constante y va fijo. Cuando hay alteraciones en ese ritmo, en esa fluidez normal del corazón, se producen las Arritmias Cardíacas. Ajá. Hay algunas que son benignas, es decir, que no son peligrosas, y hay otras que sí son peligrosas. Eso se debe de evaluar en el contexto de cada paciente. No todo el mundo tiene la misma Arritmia, ni todas las Arritmias son iguales. Entonces, cada paciente debe de ser evaluado y se determina si este paciente presenta un tipo de Arritmia X y el otro presenta un tipo de Arritmia Y. Las Arritmias más comunes que nosotros vemos en cardiología es, por ejemplo, la fibrilación auricular, que se ve mucho en pacientes, frecuentemente pacientes hipertensos, obesos, diabéticos, que consumen mucho alcohol, y es una de las Arritmias más frecuentes que nosotros vemos en cardiología. Hay otras Arritmias un poquito más peligrosas, pero ya eso tiene que ser evaluado en consulta de forma individual. Doctora, hay muchos Vito, con respecto al marcapaso. Ay, sí. En el pueblo, o sea, le cambia la vida, erradicar al paciente, el paciente no puede usar celular, no puede usar microondas, otro tipo de pasar cerca, por ejemplo, cuando vas a viajar, no puede hacerlo, todo ese tipo de miedo. Hace resonancia. Hace resonancia, o sea, todo ese tipo de miedo es real en los pacientes. No, ya los marcapasos vienen con una tecnología donde las interferencias con campos electromagnéticos o interferencias con equipos digitales es mínima o nula, ¿sí? Antes, las tecnologías un poco más viejas, sí podían afectar el funcionamiento del marcapaso. Estoy hablando de hace 15, 20 años atrás. Incluso los primeros marcapasos era, el paciente tenía que andar con una mesa, con el marcapaso arriba. Por eso que pedimos. Y ahora, el marcapaso tiene el tamaño prácticamente de una moneda. Sí. Está un poquitito más grande. Normalmente, nosotros le decimos a los pacientes que el marcapaso se pone justamente para que puedan ser personas productivas y hacer una vida normal. Normal. Se le da una tarjetita como una cédula para que cuando el paciente vaya a viajar, evite los magnetos grandes y se le haga un cateo manual en las áreas de seguridad. O sea, no puede atravesar el detetor de metales. Puede pasar, lo que pasa es que a veces eso puede provocar un poquito de ruido en el sistema de marcapaso que cuando el paciente va a la consulta, uno le dice, tal día usted pasó por el aeropuerto, ¿verdad? Ay, sí, como usted lo sabe, por eso se registra. Vuelvo y repito, las tecnologías actuales permiten ciertas facilidades para pasar por esos sistemas. Le pedimos que lo enseñen en el aeropuerto porque muchas veces sobresale un poquito sobre la piel y no vayan a pensar que el paciente esté ocultando cualquier otra cosa y vayan a meterlo en el cuartico. Sí. Y además de eso, pueden usar teléfono, microondas, blog. No interfiere eso. No interfiere en la solución. Y esto de la resonancia magnética, porque entiendo que aquí en el país no hay resonadores que permitan que se pueda meter un paciente con marcapaso. No, pero hay marcapasos. Ya todos los marcapasos y todos los cables, porque el marcapaso es un sistema que tiene un generador, que es la pilita, y dos cables que van dentro del corazón. Interesante. Ya vienen con tecnología. Sí. Para que puedan hacerse resonancia cardíaca o resonancia de cualquier otro tipo. Amnética, claro. Sí. Siempre es importante que el paciente vaya con la indicación de la resonancia para que el médico que le dé seguimiento a ese dispositivo ratifique que sí. Que el marcapaso que tiene es compatible, porque a veces la pila es compatible, pero los cables no. Ok. Y por eso es tan importante el seguimiento de los pacientes con dispositivos por los especialistas y sobre todo por el médico que implantó. Sí. Porque eso queda un registro. Y nosotros podemos decir no, no puede, o sí, sí puede hacerse la resonancia. Esa pilita es de por vida o hay que cambiarla cada cierto tiempo? El marcapaso es como el inversor, depende del uso que se le dé. Si el inversor a usted le entra veinticuatro horas al día, los siete días de la semana, los trescientos sesenta y cinco días del año, le va a durar poco. Claro. Pero si el inversor le entra una vez al mes, le va a durar un poquito más. Normalmente los marcapasos tienen una vida útil entre siete y once años. Si se compra nuevo, ¿no? Nuevo, claro. Si, por ejemplo, yo he tenido pacientes que tienen quince años con un marcapaso porque lo usan poco, pero he tenido que cambiar marcapasos a los seis años por un uso. ¿Y cómo se pone, se pone que se use poco o que se use todo el tiempo? O sea, yo me lo sé, pero el pueblo necesita saberlo, ¿no? Número uno depende de la indicación del marcapaso. ¿Ok? Dijimos que se colocaban pacientes que el corazón le va un poco lento, pero hay pacientes que el corazón no le va lento todo el tiempo. Exacto. Y hay pacientes que le va lento todo el tiempo. El uso lo determina. El corazón del paciente. Ok. Esos cables que se colocan dentro del corazón tienen sensores y entonces uno programa y le dice al marcapaso, mira, si el paciente me baja la frecuencia cardíaca menos de cincuenta, tú vas a funcionar. Exacto. Si el paciente me baja la frecuencia menos de sesenta, tú vas a funcionar. Pero, por ejemplo, doctora, justamente un paciente que usted me envió, llega con treinta de frecuencia cardíaca. Es un paciente que yo sé que va a usar el marcapaso todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, ese se gasta más rápido. También dependiendo, porque si es isquémico, por ejemplo, se debe investigar primero si es algo que se puede resolucionar. Claro. Hay ritmos lentos que son reversibles por causa reversible. Por ejemplo, pacientes que hacen infarto, que se le pone lentísimo el corazón, pero se resuelve el infarto, se le puso su estén, retorna la circulación a ese sistema eléctrico y el paciente revierte. Bueno, eso fue exactamente lo que le pasó a Vicky Ana, que ella, el infarto produjo un bloqueo porque era la arteria coronaria derecha que irriga el nodo sinusal. Inmediatamente ella se revascularizó con el estén. Así mismo. Pues, inmediatamente arrancó ese corazón. Preguntan por acá que qué tan peligroso puede ser una arritmia cardíaca, aunque la doctora dijo que hay diferentes tipos de arritmia, ¿no? Sí. Eso depende. Yo puedo decir, ni puedo decir que todas son buenas, ni puedo decir que todas son malas, eso depende. Las arritmias que ocurren en la parte alta del corazón, en la parte de las aurículas, normalmente son arritmias benignas. Pero si esas arritmias se traducen a la parte baja del corazón, a los ventrículos, sí ya pueden tener consecuencias fatales en los pacientes. Las arritmias que ocurren en el contexto de los infartos, por ejemplo, pacientes que tienen un infarto y se le acelera el corazón y pueden tener una arritmia, incluso una muerte súbita, también son peligrosas. De nuevo reitero, hay que individualizar los pacientes y ver en el contexto que ocurren las arritmias, porque no todas ocurren igual. Laiden, yo sé que a muchas de las personas que nos están oyendo, o la mayoría diría, cuando se le dice colocarle un marcapaso, ya sea esa misma persona o un familiar, realmente son muy temerosos. Yo quisiera que tú nos digas más o menos cuánto tiempo dura el procedimiento, cómo es la recuperación, que no es una cirugía cardíaca, a pecho abierto, como muchos creen. Es así. Al trabajar en un hospital, en el hospital de cardiología, uno se encuentra con todas las preguntas, así como usted lo dice. Y lo primero que yo le digo al paciente, mire, hay que colocarle un marcapaso. El familiar se echa para atrás y el paciente ni entiende qué es lo que está pasando. Lo primero que uno le dice, mire, no es una cirugía de corazón abierto, no hay que dormirlo, no hay que abrirle el pecho, no hay que ponerle un tubo para respirar. Se hace con anestesia local, la misma anestesia que se le pone cuando usted va al odontólogo a hacerse un tratamiento de canal. Paciente despierto, hablando con usted. Si el paciente está un poquito agitado, se puede dar un poquito de sedación, pero no se duermen los pacientes. El procedimiento generalmente dura unos veinte minutos, en manos expertas, y se colocan dos cables, uno en la parte alta derecha del corazón y uno en la parte baja derecha del corazón. Esos cablecitos van conectados a una batería pequeña que se coloca debajo de la piel del lado izquierdo. Como un bolsillito. Como un bolsillito, así se llama, bolsillo de marcapaso. También, también. Sobre el lado izquierdo, ahí debajo de la clavícula. ¿Y en qué otro lado se puede colocar eso? Nosotros podemos colocarlo del lado derecho, pero por, por facilidad, por anatomía, y sobre todo porque la mayoría de los pacientes son diestros, son derechos, nosotros lo colocamos del lado izquierdo. Hay situaciones especiales, por ejemplo, yo tuve un paciente que me decía que él practicaba golf y él era izquierdo. Entonces, el marcapaso yo se lo coloqué del lado derecho, por esa circunstancia. He tenido pacientes que son músicos, que se apoyan los instrumentos sobre ese lado, para evitar molestias. Yo se lo coloqué del lado derecho. Hay marcapasos especiales que incluso se colocan en la barriga. Exacto. Como todos los niños. Cuando hay que colocar marcapasos porque el niño nació con un bloqueo AV congénito, que eso puede pasar, se colocan en la barriga hasta que ellos crezcan y se pueda trasladar a esta área. ¿Y la recuperación cómo es? Absolutamente. Los pacientes, si no hay complicaciones en el procedimiento, yo lo mando a la casa el mismo día o al día siguiente. Exacto. Vámonos a una pausa. Estamos conversando con la doctora Laiden Suárez Fuster. Interesantes temas con esos dispositivos para el corazón. Por cierto, pregunta a alguien, ¿en qué momento se hace necesario un bypass? Pero eso usted lo responde al regreso de la pausa.